Porque me gusta la mujer de mi amigo Que pecado he cometido, pero yo me enamoré No puedo dejar de pensar en esa mujer prohibida Y yo sé que eso está mal, y no lo puedo evitar En esta noche saldré a emborracharme Para tratarla de olvidar, para tratarla de olvidar Porque me gusta la mujer de mi amigo Que pecado he cometido, pero yo me enamoré Me gusta la mujer de mi amigo Que pecado he cometido, pero yo me enamoré Él no se merece que yo la toque y la bese Pero me vencé, cuando me hiciste me vencé ¿Y qué puedo hacer si yo me enamoré? Lo juro fue sin querer, pero ella me tiene loco ¿Y qué puedo hacer si yo me enamoré? Lo juro fue sin querer, pero ella me tiene loco Que me gusta la mujer de mi amigo Que pecado he cometido, pero yo me enamoré Me gusta la mujer de mi amigo Que pecado he cometido, pero yo me enamoré Somos Santa Cruz Y como dice Esta noche saldré a emborracharme Para tratarla de olvidar, para tratarla de olvidar Porque me gusta la mujer de mi amigo Que pecado he cometido, pero yo me enamoré Me gusta la mujer de mi amigo Que pecado he cometido, pero yo me enamoré ¿Y qué puedo hacer si yo me enamoré? Lo juro fue sin querer, pero ella me tiene loco ¿Y qué puedo hacer si yo me enamoré? Lo juro fue sin querer, pero ella me tiene loco Yo me enamoré, yo me enamoré Lo juro fue sin querer